Muy bien muchachones, que tal como han estado, espero que estén muy bien, yo estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes En esta ocasión trayéndoles la nueva temporada de Call of Duty Mobile Y que se nota que va a estar riquísima, así que no te olvides de dejar tu like para ver este hermoso pase de batalla que se viene increíble Yo la verdad tengo muchísima emoción de verlo, he estado viendo pequeños adelantos y la verdad estoy emocionado por ver todo lo que nos trae esta temporada Así que vamos a iniciar el video, recuerda suscribirse y darle like si este video te gustó, así que vamos con todo Bueno chicos, que tal como han estado, espero que estén muy bien, en esta ocasión pues ya saben, ha iniciado la nueva temporada La temporada, no me acuerdo que, temporada número 5 creo, temporada número 5, temporada no sé, en igualdad es la número 5 Pero no me acuerdo en que temporada estamos ahorita del pase de batalla En teoría va a haber un nuevo mapa, este mapa pues está obviamente en el Modern Warfare y la verdad está muy, muy, muy guapo Vamos a lo que vamos, primero que nada vamos a abrir los mensajitos Pero hay muchísimas cosas aquí de, como ya saben, de igualadas La KRM, que recompensas, 1700 Muchas gracias Quiero ver, ah mira, ve Acá 47, cositas, cositas, más cosas del VR Un perrito y listo, vamos a marcar todo como leído Vamos a equipar rápido Perfecto, listo, la KRM Qué bonito está este camuflaje, me encanta, eh Uh, la Holger, está bonito Ya, ok La MX9 está bastante bonito, eh Bang Fuck, está lindo, está lindo ese camuflaje Sí, güey Ya, 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 ya Y sigue ¿Cómo puedo omitir todo esto? Bueno, no tenía una skin de la SKS Así que ese está bastante guapo Listo, ahí pura, pura marcada Mira, hay más cosas Esa es la diamante, las Renetis Listo Ah, solicitó Un, no joda Me están solicitando un regalo, eh Imagínate tú Está bien Sigue esperando compañero Más adelante voy a ver si rifo Un, un, una tonterita Un pase de batalla Porque ahorita está Muy lindo Y la verdad, eh Quiero ver ¿Qué más, qué más cosas han colocado? En tienda ¿Tienda de crédito? ¿Qué? ¿Tienda de créditos han colocado Reclamar ahora? Oh, han colocado esto Reclamar ahora Vamos a ver Vamos a ver qué nos trae esto Esto es totalmente gratis Espero me den algo choncho Algo lindo Algo rico Caja fea, por cierto Me dan 200 puntos del pase de batalla Próxima o caja Después de 24 horas Está bien Volver Ah, mirá, vi Ok Vamos a ver Nada interesante La verdad En la tienda de créditos Como siempre Nunca hay nada bueno acá Centro de regalos El pase de batalla Para regalarlo Que te está pidiendo El pase de batalla Caro No te está dando La opción del pequeño Te está Te está dando La opción del más caro Y está bien Una cajita Ok, una cajita Está bastante guapa Oh, mira Ese parece un jogger, no Es el Kruger Ay, si te está dando Una M4 LMG Uy, qué bonita está Súper linda ¿Qué es eso? Una LK O un Tuxic Eso que es una Chopper Está bonito Está bonito el camuflaje Para mí ¿Qué me trae en esta temporada? Para mí Pues la misma SM10 No es que me encante Pero Vamos a lo que vamos En eventos ¿Qué han puesto en eventos? La P90 Señores De primeras a primeras Se la están Se la están dando aquí P90 ¿Qué onda con esto? Nunca había sucedido Eso que te dan Tengo entendido Que en el pase de batalla Van a dar la SBD O el Dragon Up Y posterior En la temporada Te están dando La P90 En esta ocasión Te la están dando La 2 al mismo tiempo Qué buenísimo CBR4 Qué bonito Qué bonito Es lo bonito Vamos a ver Aquí se ve más Detallada el arma La vamos a tener que conseguir En directito El día de mañana Porque Sí está bastante bonito Están dando Una La Peacekeeper Y una skin Toda fea Green Huele a gran Diablo Eso es para que Todo el lobby Te empiece a disparar Ok Destacado Te están dando La Peacekeeper Qué bonita Qué bonita es esa Peacekeeper Está como para traer Un videito Mostrándola Te están dando La ballesta Está bastante guapa Muy lindo Y al leer Todos los cómics No te dan un culo Te están dando Una cosa toda fea Vamos a canjear En esta ocasión Te están dando Ese skin de Battery Creo que es Battery ¿No? Sí Battery Ground Comes Está regular Está bastante regular Está bien Me gusta El tema ese Que lo han colocado Como en En un hangar Un hangar Las sombras Bastante bonito Como para poner Una miniatura Y utilizarla Está súper 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 Genial Qué te están dando Por las misiones diarias Ah Esta skin Que yo creo que Ya la tengo Y eso La MSMC Se quedaron sin ideas Entonces ya la tengo yo Esto lo tengo también Este tipo Que también ya lo tengo Esos fueron misiones Loco Y aquí los han Regalando Prácticamente por El que acumule más Y haga misiones diarias Pues lo va a lograr Vamos a lo que vamos señores Ya vimos Las recompensas de diarias La de temporada Y la de destacado Así que ahorita mismo Vamos a ir Al pase De batalla Ok El templar Opa Stanfield SBD Se lo cargó Stanfield Templar Ah Súper Bien Mira Aquí está Nice Ok Excelente Te están dando Cuatro armas Ah Y esto es El Lo que te dan Por comprarte El extra premium Ok Listo Vamos a reaccionar Primero A pase de batalla Y luego Nos lo vamos a comprar Evidentemente ¿No? Primero te están dando Al templario No voy a leer Esto No lo sé Vamos a ver El Wow Brother Brother Está Brutal Está Brutal Soy la muerte Y eso Y eso es Lo que siempre seré Wow Lindísimo Está hermoso Súper Buena skin Para empezar A nivel 1 Súper buena LK24 Vamos a ver El armita Detalles 40 balas Curlet strike Tirador Tiene buenos accesorios El arma como tal Está bastante bella También Está linda Tiene bastante detalle Eso me gusta Me gusta bastante Pues normal Esto es Una tarjeta De visita Edición especial Un cómic Wow Súper bien La torreta que me la dieron Porque yo de metido A ver el celular Vea Quise ver la actualización Y me la comí primero En la spoiler Normalitas Cositas del BR Nada importante CP Observador Bueno El ataque al racismo Es esto Uh La ASBAL Qué hermosa Esta ASBAL Por Dios Qué linda está Serio Vale Continuemos 20 CP más Le están dando Alice Rime Están dando Una skin Está Pensé que iba a estar Más bonita Está bastante Regular No está mal Pero Pudiese haber sido mejor La verdad Le están dando Un nuevo Operador Creo que es Una racha ¿Qué se llama esto? Se me olvidó Se llama Láser Orbital Está bien El pase termina Exactamente 29 días O sea Ahora Fuga fallida Vamos a ver Va a tirar un dron Un dron No una Ay Dios Mío Se quedó ahí El brother Spider-Man Y murió Una escopetita Toda 20 CP Tenemos el sensor De proximidad Y aquí tenemos La hermosa SBD Que también La vamos a conseguir En directico Para Para ver Cómo funciona Cómo la podemos Armar Y todo eso Aquí la podemos ver De más de cerca Lastimosamente No podemos quitar Ese cuadro Para poder ver El arma De mejor manera Pero está Bastante lindo Esta Este dragunov SBD Su nombre originario No Más Cps Ok Una pistolita La Renetti Está bastante bonita El Outlaw Está bastante regular Más Cps La M16 Está ¿Qué te puedo decir? Tenemos la Krm 262 Está Quiero ver Viene siendo lo mismo Solo que tiene Unos cables aquí Ese cablecito aquí Que es lo nuevo Y ahí Parece exactamente La misma La de base Está bien Un llavero De tirador dorado Para los que consiguen El arma de oro Aquí está este Qué brutal Está para colocárselo Al SBD Cuando lo consigamos De oro Súper lindo Aquí tenemos Al Vladimir Putin Dios mío Mira ese brother Está más manchado Que pizarra de escuela Loco Actitud caballerosa Está bien Muy bien Rewind Aunque entendí Esta vaina Pero está bien La PP19 Bison Qué ondas Con los Con las apariencias De las armas Está hermosa Loco Parece todo Menos una PP19 Parece todo Menos una PP19 Vamos a tener que hacer El tema de La inspección de armas Con esto Loco Porque está brutalísimo Este pase El Hades Por fin Arma nueva Ya tenemos Camuflaje Lindo La Manunguar Esto es Un Ah sí Un graffiti La verdad que No me interesa Mucho Ah Esto es una mochila Mira Una mochila Con Está bonita Está bonita Lástima No le luce Otro carrito Excelente Eso sí Eso sí me interesa Del Muscle Car Me interesa Y te dan 90 puntos De Cut Points Está bien Y por último Tenemos el nivel 50 Al maravilloso Stanfield Vamos a ver Qué tal Uy La la Señor francés Este brother Se parece al que sale En Pacific Rim El tipo que colecciona Las cosas de los Kaijus Está brutal Está bastante detallada El tema De su chaqueta Me gusta el movimiento El cabello Y todo Justin Bieber Ya anciano Y la SBD Black Iron Woods Está bastante bonito Está bastante bonito Está lindo Ya me imagino Con el Con el camuflaje De oro De Damasco O el platino Se va a ver Bastante lindo Aunque eso El efecto del cuero Aquí Le da un toque Bastante lindo Rudo Mejor dicho Y vamos a ver Acá Listo Eso sería todo Chicos Quiero ver Battle Royale Pues no han puesto Nada interesante Blackout Como es de esperarse Multijugador Eso es para tomar La screenshot Han colocado Backhand Que hay que probarlo También Y de igual manera Vamos a ver Las partidas igualadas Hola Nos están dando Una skin Bastante linda Vamos a ver Esto Detalle de recompensa Ok Legendario Pide 8001 puntos Vamos a ver Todas las recompensas Que nos dan Ahorita nos dieron Todo esto Porque ya No somos Novatos Ni veteranos Está bastante bonito Ok Nos están dando Esto Se ve bastante Brutal Loco Se ve Muy brutal Ok Nos están dando Esto La hoz Está bonito El diseño Me agrada Bastante Nos están dando De una La swordfish Que brutal Está este Camuflaje Brother Oh Linda 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 Eh No Aquí te están dando Esto Oh La domino Lins Super Te dan la eco También Que linda Brother Va a valer la pena Muchísimo Ok Y en BR Te están dando Ese camuflaje Vamos a ver Las recompensas En BR Te están dando El tomahawk La mochilita Una Calding card Una patineta Y la skin Que es lo que más Nos gusta a todo el mundo El grinch Que genial Está aquí Bastante colorido Pero está Bastante colorido Está bastante bien Así que nada chicos Este es el video De este día El pase de batalla Está brutal Las Las recompensas De partida Igual Están bastante bellas Así que nada Espero que les guste Nos vemos Hasta un próximo video Recuerda Darle like Y suscribirte Para más Como este Y nos vemos Para la próxima Habrá video De la Habrá próximo video Y será probando La SVD Y evidentemente Sacando la P90 Así que No te lo puedes perder Chao Chao Muchachos Se me había olvidado Lo más importante Era comprar el pase de batalla Evidentemente No vamos a comprar El pase Premium Extra Que es este Que anotaba Inmediatamente Instantáneamente 12 niveles Eso es Obviamente Para las personas Que pueden comprarse Este Este pase Extra Premium Te están dando Los guantes de boxeo Te están dando Un Kade Card Te están dando Un avatar Una patineta Y sobre todo Un marco Para tu avatar Así que Una vez te dan La skin fea Y sobre todo Esta hermosura De skin Que yo ya la quiero probar Así que Lo vamos a comprar Yo tenía los mil y pico Así que Listo Se me había olvidado Comprarlo Yo me fui Y ya cuando iba a empezar A editar Me acordé Y dije Fuck No lo había comprado Así que aquí está El templario Que está Súper Guapo O sea yo Dios mío Continuar Vamos a darle Continuar Y nos tienen que dar La Kaling Card Que la verdad Está bastante fea La LK Que va a ver un videito Usándola Evidentemente Y La Especial skin Pero nos están dando A la Alice Rim Y creo que Ah Aquí nos están dando Los guantecitos Mira Tremendo guante Loco Wow Dios mío No caben en la pantalla Loco Guama Ok Ajá Excelente La patineta Mira esa patineta Por Dios Y el marquito Nos están dando También la Asval Que no salió La Asval Está lindísima Y la vamos a probar En Un videito aparte Y nada chicos Hoy sí Ya me despido Espero que el video Les haya gustado Discúlpenme por esta Este momento que Me dio el chispeo Así que Nos vemos Hoy sí Chao Chao Chau 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 Chau